¡Muy buenas tardes! Todo se ha ido desarrollando bien en los últimos días, pero como pueden ver a través de la pantalla, el clima no está siguiendo el guión esperado. Todavía queda sitio para el optimismo. Pese a las circunstancias, el ambiente aquí hoy es tremendo. Parece que los truenos salgan desde las mismas gradas. Y es que todo el mundo ha venido a aportar su granito de arena. No se achican. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Gracias. 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 Gracias.